Hoy en Deportes les contamos que ya está todo preparado para la celebración de la cuarta edición de la Maratón de la Vendimia. 500 participantes y récords de participación en un evento que podrán seguir en directo a través de la web de esta casa en las redes sociales del Club Ciclista de Manilva. Mañana sábado se celebrará la cuarta edición de la Maratón de la Vendimia de Manilva. Organizada por la Delegación de Deportes y el Club Ciclista de Manilva, esta prueba es puntuable para el Open de Andalucía y el Campeonato Provincial Malagueño de Diputación. Cuenta además con la colaboración del Club Senderista Los Cruos, Motoclub Manilva, NutriSport, Alconi, Protección Civil, Federación Andaluza de Ciclismo, Diputación Provincial de Málaga y numerosas empresas del municipio que se han volcado una vez más con este evento. La salida tanto de la Maratón, 66 kilómetros, como la Ruta Cicloturista, de 40, está programada a las 9 de la mañana desde la puerta del consistorio en la calle Mar. Este año se mantendrán los cinco tramos cronometrados en diversos puntos del recorrido y de diferentes distancias, en los que se premiará a los más rápidos en cada uno de estos sectores. Desde el área de deportes, Agustín Vargas anima a todos los aficionados a participar en esta jornada deportiva, que contará con unos 500 bikers de diferentes categorías. Pueden obtener toda la información acerca de la Maratón de la Vendimia a través de la página web www.opendemanilva.com. Cabe destacar que este evento será emitido en directo desde las 9 menos cuarto de la mañana a través de la página web de Radio Televisión Manilva y en las redes sociales del Club Ciclista de Manilva.